¡Vamos! 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 Corina el mundo de amor No empujas del dolor Disparan el corazón No empujan el terror Caídas en dán Los sueños igual Valores ha pasado No hay forma de entregar El sexo es similar Para fue más que todo tu amor que vive en mi bolsón La salida va, la salida viene atrás Por desear en la reprimis y cruz al final Consomé, que yo fue a tu señor 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 Los cuantos siguen igual, cuando hay dos al pasar, me va a tomar el final. Esto sin mirar, cuando hay más, que todo tu amor, que le pide en mi bolsón. La saliva va a la saliva y atrás, con el cerebro, el futuro es al final. La saliva va a la saliva y atrás, con el cerebro, el futuro es al final. La saliva va a la saliva y atrás, con el cerebro, el futuro es al final. La saliva va a la saliva y atrás, con el cerebro, el futuro es al final. La saliva va a la saliva y atrás, con el cerebro, el futuro es al final. La saliva va a la saliva y atrás, con el cerebro, el futuro es al final. La saliva va a la saliva y atrás, con el cerebro, el futuro es al final. La saliva va a la saliva y atrás, con el cerebro, el futuro es al final. La saliva va a la saliva y atrás, con el cerebro, el futuro es al final. La saliva va a la saliva y atrás, con el cerebro, el futuro es al final. No sabes que eres perdido, que eres perdida No sabes que eres perdida La espalda y la pared me atraviesan y no al revés La espalda y la pared me atraviesan y no al revés La espalda y la pared me atraviesan y no al revés La espalda y la pared me atraviesan y no al revés La espalda y la pared me atraviesan y no al revés ¡Gracias! 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 No puedo dividir, porque es que no sale, recordando su querer. El marido se me va, se me va, como el agua entre los dedos. No lo puedo evitar, a pesar de este rango del muerto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!